m m m m m m m m Quema, quema, quema. Quema, quema, quema. Eh. Quema, quema, quema. Ey, con eso, DP yo te soy. Quema, quema, quema. Y a tu familia la de son. Quema, quema. Pozo, pa, aquí tengo raza en el oro. Quema, quema, quema. Ay, ay, dale, dale. Quema, quema, quema. Quema, 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 quema. Quema, quema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!